Sí, hemos denunciado, bueno, lo que ha sido este ataque de xenofobia anti-venezolano. Que primero que nada lo sufren y lo padecen nuestros migrantes, nuestras migrantes. Ustedes vieron que el día del juego, bueno, tuvieron una actitud realmente deplorable las autoridades de ese país al pretender limitar el acceso a los venezolanos y de las venezolanas que están viviendo en Perú para ver a su equipo. Y al final del juego, cuyo segundo tiempo fue súper emocionante, hay que decirlo, quedamos empatados uno a uno. Al final del juego lo que vimos, la agresión de la policía de Perú contra nuestros jugadores, bueno, causó indignación a nivel nacional. Hay muchas cosas que nos están uniendo. La economía es una de ellas, donde estamos trabajando todos los sectores, públicos, privados, los movimientos productivos, campesinos, pescadores, todos en unión nacional. Yo decía ahorita también, el avinotinto nos une, y yo decía que el esequivo nos une, la Guayana es aquí, va la una, y no podemos perder ninguna ocasión para invitar a llamar este 3 de diciembre.